Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela y vengo a traerles un video de algunos productos que no sé para qué sirvan. No sé por qué los compré. Realmente sé por qué los compré, porque estaban baratos, porque vi a algunas otras personas que lo compraron y pues se me hizo fácil comprarlos. Pues yo tengo pues algunos productos realmente que no me gustaron, que no sé para qué sirvan, pero pues se los voy a ir mostrando poco a poco. Esto ojalá les sirva, porque pues yo soy de las que compro y compro y compro y no sé ni para qué sirven. Ojalá y te sirva a ti, que cuando te compres un producto pues por lo menos no te pasa lo mismo que a mí, que tengas un poco de curiosidad y te vayas a otras personas o que preguntes, ¿para qué sirven? Esto me pasó a mí, ya tengo varios, ya casi tres años con esta perforadora y no he podido perforar nada. O sea, nada, no sé qué estoy haciendo mal, no sé si se trabó, no sé. Cuando yo la compré decía en boxing, en boxing y cortaba, entonces no embosa, no corta, está dura, dura, es todo lo que baja, es todo lo que baja. O sea, aquí realmente se ve que si es para cortar pues aquí no va a salir nada, o sea, tiene que salir por aquí, pero ya lo hice de todas maneras, no, ya lo hice con papel delgadito, con papel medio, grueso ni corta, o sea, no sé para qué sirva, realmente no sé. Es la única perforadora que tengo así, todas de Martha Stewart me han salido súper buenas, súper, pero esta pues realmente no sé, no sé, a lo mejor estoy haciendo mal, este, le traté de desatornillar, mi esposo le trató de abrir, no, no, o sea, no, no, no entiendo. Y pues yo creo que la voy a tirar a la basura, o la voy a poner de decoración o de portapapeles, pues porque no sirve para otra cosa. También compré este borde de Filcars, ajá, ay, de Filcars. Se supone que hace cuatro esquinas, embosa y corta. O sea, corta así, pero estas figuritas no hace, o sea, no, no, no las corta, ahí va a llover, no las corta, no nada, o sea, no sé, no sé qué, cuál sea su función. También yo creo que o la tiro o el para portapapeles porque pues está pesada. Sí, corta, corta, corta perfectamente, pero embosar, no, embosa. Ah, esos productos ya los tengo de hace dos, tres años, entonces realmente ya nada más me están haciendo ahí el bulto porque no. Bueno, hace mucho tiempo igual compré esto en Johans porque sacaron muchas cosas de saldos, sacaron estampas, sellos, tintas, un montón de cosas. Pero dentro de eso viene esto, su nombre es así, no tengo ni idea para qué sirve, dice solución mezcladora al alcohol. Me imagino que esto sea de utilizar con las Distress, pero yo lo he buscado en video, si alguien me ayuda a saber para qué se utiliza esta solución, pues se los voy a agradecer mucho. Está nueva, sí tiene pues indicaciones en español, pero más que nada son advertencias porque es altamente inflamable, causa irritaciones a la piel, a los ojos, suelta gases. Cuando tú lo estás manipulando dice que debes utilizar gafas protectoras, guantes resistentes a sustancias químicas y usarla en zonas bien ventiladas. O sea, realmente por eso no lo he destapado porque pues tengo miedo de que se volatice o no sé, no sé ni para qué sirva ni para qué lo compré. Me costó como un dólar, no más de dos dólares, no, no sé. Pero después yo fui y lo encontré a $8.99 y dije, oh caray, está esto muy caro, ha de ser, no sé para qué sirva realmente, no tengo ni idea. Bueno, pues yo igual en esa venta, bueno, muchas ventas que hay, también hicieron esto, sacaron muchas cosas para todo lo que es estamparse, ellos sacaron muchas cosas y pues yo de ahí también hice muchos sellos. Y, pero sacaron esto, esto es de la marca Halton Art, se llama Glitter Charm, tiza con brillo. Esta tiza con brillo, pues es así, trae estos aplicadores, trae aquí una de acetato. Parecían hojas de, para sombra, yo creo que una sombra de ojos pinta más, este, ay, son así. Y pues sí, sí da color y todo, pero cuando tú lo pasas al papel, eso no, no pinta, no pinta nada. Pinta el más fuerte, pero pues de ahí en fuera y en papel menos, o sea, no sé qué sea, no sé cómo se utilice, he estado tratando de averiguar algunas, pues reseñas, alguien. Yo lo he tratado de, de, de usar como lo dicen, no pinta, esto no pinta, no sé a qué se deba, yo no sé si está muy reseco, no sé, realmente no sé para qué se use. Ay, es que le prendí el foco porque está muy, está como para llover y pues no quería dejar esta semana sin video. También una vez que fuimos al Goodwill, ahí hay ventas de segunda mano, este, hay muchos artículos, ropa, zapatos, artículos de cocina, pero todo es de segunda mano, son cosas que ya usaron otras personas y que las van y que las reciclan ahí y las venden. Pero pues ahí también venden papelería, folders, un montón de cosas, ¿no? Bueno, bueno, ahí una vez me encontré esto y mi esposo me lo compró porque me dijo, ay, mira, es para sellos de papel, ¿no? Entonces le dije, pues, ay, pues vámonos a llevar, esto costó, a ver si lo ven, $1.99, acá también se ve, están todos estos colores, son, son tizas al pastel, está nuevo, está realmente nuevo, aquí se pueden dar cuenta, ay, no, los de las yardas, bueno, rápidamente, viene todo nuevo, viene con sus gomas, viene con sus, esto ya tiene como dos años que lo compré, no sé qué sea, para qué se use, igual lo mismo, pintas, pintas un sello y todo se te riega, en toda, en todo el sello se te riega, no se queda fijo en un lugar y si la hoja pega con otro lado, se va deslamando, o sea, no sé, traté de sombrear algunas hojas con esto, sombrearlo, sí, al momento sí pinta, pero después, bueno, y vuelves a pasar la mano y se vuelve a quitar, o sea, estás pa, sí, pa, sí, pa, sí, y vuelves a pasar la mano y se vuelve a pasar, se vuelve a quitar, entonces, realmente no sé qué sea, no sé cómo se utiliza, a lo mejor lleva un solvente o con agua, no, no sé. Yo he visto videos donde ponen un sello con un, con el sello de embossing, de la tinta de embossing y yo veo que le pasan el, el, la, el polvo y queda, entonces yo ya lo traté de hacer, pero igual al momento tú lo secas, le vuelves a pasar la mano y como si fuera gis, o sea, te lo lleva a la mano. Bueno, no sé, no me pregunto, esto, esto no lo compré, de verdad, esto es pura porquería, no, no, esto es tan poco, estas, miren, yo tengo de Navidad, ahorita me dio flojera sacarlo, tengo de Navidad, tengo de Halloween, tengo de Día de los Enamorados, tengo muchas cintas de estas, pensando, pues, porque yo mando los Booker Leathers y, bueno, digo, voy a mandarles como, como si fuera washi tape, entonces tú lo pones, lo pegas, pero de aquí a lo que llego al correo, eso ya se levantó, o sea, esto igual, este, sea papel, no sé, no sé para qué lo hacen o cuál sea su función, este, no pega papeles en la pared, no, o sea, no, no sé, no sé, ni para qué lo compré y llevo como cinco de esos, de diferentes temas, entonces, pues, lo compro, lo compro, pero este ya fue el último que yo compré, entonces, ya no compro más de esas porterías. También en la feria del scrap, este año, yo fui, y fuimos con mi hermana y compramos este bote, grandote, parece de queso, roquefort, y se llama Ultra Embossing Power Clip. Lo usé, no se ve nada, no se ve absolutamente nada, no sé cómo se use, este, yo lo compré porque estaba súper barato, lo he comprado, bueno, lo he comprado en otras tiendas, está caro, es un botezote grandote, este, hasta para talquearse, este, no sé para qué sirva. Tengo otros de colores, de esos son unos botecitos chiquitos, a ver, espérenme tantito. Tengo estos botecitos chiquitos, y también son de unboxing. Ajá, y dentro viene este blanco, pues, se ve más este que este, y no sé, pero este dice clear, y no sé para qué sea, entonces, pues, realmente no, no sé, no tengo la menor idea para qué sirva, este, en papel negro ya lo probé, en papel, en papel blanco ya lo probé, no sé, no sé para qué sirva, me da risa porque yo bien así, uy, no, sí, yo sé mucho de scrap, para nada, aquí nadie sabe nada, aquí nadie nace aprendiendo, aquí todas venimos a aprender, y bueno, pues, es eso, también compré esto. Esta es una esponja mágica que dice que supuestamente es modelable y reusable en papel, tela, madera y mucho más. Se supone que esta esponja tú la puedes calentar con la pistola de embossing, bueno, por lo que vi aquí, tú lo puedes calentar, bueno, y aquí dice en español, ¿verdad? Tú lo calientas a una temperatura fuerte, y después lo pones, por ejemplo, en botones, en algún artículo que tenga textura, y entonces eso se va a modelar a eso. Entonces ya después le pasas la almohadilla de tinta y lo vuelves a sellar en otro lado, para que vuelva a quedar lisa otra vez, le vuelves a pasar la pistola caliente y va otra vez a eliminar ese diseño, y lo va a volver a usar, pues, yo ya la calenté, y la calenté, y le puse, y no, eso no se ve nada, este, no sirve esto, no sirve. Este, yo no sé si lo esté usando mal, yo no sé, pero este, realmente no sé, entonces no, no, sí me quemé, me super quemé, este, lo calenté, lo volví a calentar, no. Bueno, este, no se quema, o sea, a diferencia del papel no se quema, o sea, a diferencia del plástico normal, el plástico normal yo le he pasado la pistola y se achicharra, esto no se achicharra, esto no, no expide ningún olor, no nada, pero pues no se ve nada, igual otra cosa que... Bueno, también yo compré estos smash, tengo el de navidad, ese lo acabé, me regaló Amy, me regaló el smash negro, tengo el smash de Hello Kitty, tengo el smash folio, y pues tengo este, y pues realmente no le hallo. Yo decía, pero ¿para qué? O sea, para recortar, pues no, no le hallo, no le hallo. Pero pues me di a la tarea, dije, voy a agarrar el más feíto, este es el de estilo bebé, y pues todavía está así. Eh, tengo varios, les digo, no he hecho ninguno, nada, este, están tal cual, nuevos, el único que hice fue el de navidad, y me tardé dos años, o sea, el pasado y el antepasado, pues lo logré terminar, junté los dos años y me di a la tarea de terminarlo a como diera lugar. Yo lo terminé, pero ahora me estoy dando la tarea de empezar el smash de bebé. Ay, me parece que es el camión de la basura. Bueno, el smash de bebé, y pues sí tiene cosas de bebé, para los que lo conocen tiene cosas de bebé, pero pues le voy a ir tapando algunas cosas. Por lo mientras, pues aquí ya le hice una página, con un stencil, este es el stencil de mi hermana, ella lo compró en la feria, y le puse aquí unas letras. Y después, pues hice la bienvenida al otoño. Pues este es un recorte de revista, un tag, una calabaza, y eso es todo. Acá del otro lado, le puse una hoja verde, esto es lo que sobró de la hoja, un frasquito con hojitas, un búho, y acá adentro tiene, pues, una cartita, que también lo lo metí ahí adentro, y pues, este, pues, esa página está dedicada más que nada a lo que pides y deseas, y que realmente, pues, cuidado con lo que pides, porque se te puede hacer realidad. Este, yo hace un tiempo estuve ya trabajando, trabajando, y yo decía, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que, pues ahora tengo mucho tiempo, y pues ya no sé ni qué hacer, ya me aburrí, este, pues, mientras que tomo unos días, y todo eso, y mientras que sale algún trabajo, pues, estoy en eso, ¿no? Entonces, pues, hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque, pues, a lo mejor no siempre es lo que esperas, pero, pues, todo sea por aprender. Y mi última compra, que fue una terrible decepción, no, estoy súpermente decepcionada, no es por el dinero, porque a lo mejor, pues, sí, sí pintan, y todo eso. Este, son estos, son los espectros, me llegaron la semana pasada, y los claros no pintan, no pintan, no pinta este, y no pinta este, y no pinta este, o sea, pintan tres, de los seis pintan tres, o sea, no tiene caso, de este pintan los más fuertes, los más claros no pintan. Pues, traté de devolverlos, pero, pues, es un rollo. Este no pinta, este no pinta, este no pinta, y pintan los tres más fuertes. ¿A cómo pintan o qué pintan? Pintan un Sharpie. Literalmente es un Sharpie, los verdes no pintan, este no pinta, este no pinta, estos sí tres pintan. Me regalaron igual una calcomanía, me regalaron un cupón de descuento, y, bueno, eso fue lo que, ah, no, verme tantito. Junto con eso pedí estos mementos, estos mementos son tres, costaban setenta y cinco centavos, vienen doble, doble punta, y unos oliva, 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 pino, y toffee, toffee crunch. Sí pintan, sí pintan bien y todo, me imagino que son para los sellos, esos que están así, porque tampoco no sé para qué sean, pero no son tan baratos, yo los compré. Este, ya los probé con sellos, así que son así como, bien detallistas, y eso, sí sellan, sellan bien, no se disuelven al agua, no son a prueba de agua, o sea que realmente, son como marcadores, no sé, no sé. Pero los que sí me desilusionaron, fueron estos, este, pues mi, ah, acá está, mi idea es echarle alcohol, mi idea es echarle alcohol a los, a los Spectrum, pero no sé, no sé qué sea. Estoy desilusionada, entonces, las que tienen ganas de comprar los Spectrum, averigüen bien cómo se usa, cuál es la técnica, yo no le hallo, parece que estoy pintando con un Sharpie, yo creo que los voy a usar como marcadores de, de como un Sharpie, porque realmente no doy una, este, estuve una tarde viendo, 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 no, nada, no, no, no pintan, porque necesariamente voy a, necesariamente uno necesita los colores claros, para darle un, una profundidad, un, una textura al dibujo, pues, nada más tengo los puros oscuros, entonces, pues, realmente no, no vale mucho la pena, entonces, pues, estaba lloviendo, estaba lloviendo a alguien en Facebook, que quería comprar los, Chameleon, Chameleon, los, los otros, este, ay no, 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 definitivamente eso no es para mí, yo me quedo con mis acuarelas de agua, con todo lo que sea, lápiz acuarela, yo los gelato de agua, son mejores, son más maniobrables, no sé, me gustaron más, este, los Copi, están carísimos, o sea, solamente que me los ven a 25 centavos, yo creo que los compro, pues, compraré los colores claros, para los colores oscuros, nada más, pero no, realmente estoy completamente desilusionada, de todos esos productos, no sé si yo no sé, yo no sé si no me sirvieron, y si alguien me puede ayudar, pues, está bien, déjenme en los comentarios, muchas gracias por verme, les dejo un fuerte saludo, gracias a las nuevas suscriptoras, y espero verlas pronto, bye.